Los Genios de Jaime Bailey Jaime Bailey es escritor, presentador de televisión, periodista y escritor peruano, nacionalizado estadounidense, radicado en Miami. Su trayectoria televisiva comenzó en 1983, entrevistando a celebridades y políticos. Su novela Los Genios nos cuenta la ruptura de una sólida amistad entre García Márquez y Vargas Llosa, amigos, vecinos en Barcelona, hasta compadre. Vargas Llosa publicó en 1971 un homenaje a García Márquez, titulado Historia de un deicidio. En 1976, Vargas Llosa le dio una trompada a García Márquez en un teatro en la Ciudad de México, derribándolo y dejándolo apurtido, con un ojo morado y la nariz rota, al tiempo que le decía, esto es por lo que le hiciste a Patricia. ¿Qué le hizo García Márquez a Patricia, la esposa de Mario? ¿Por qué Vargas Llosa le asestó un puñetazo a García Márquez? ¿Qué circunstancias íntimas corrompieron aquella amistad que parecía inquebrantable? ¿Por qué no volvieron a reunirse ni hablar en décadas? ¿Por qué se volvieron enemigos irreconciliables e incapaces de perdonar, a pesar de los esfuerzos de la gente literaria Carmen Balcera? Al terminar de leer la novela más reciente de Jaime Bein, Los Genios, quedé encantada. Llenó todas mis expectativas, que eran altas, porque tuve que esperar tiempo. Él la anunció con anterioridad, es la mejor novela del autor, personajes bien definidos, los diálogos, tú sientes que estás escuchando hablar a los escritores, escenas bien logradas, que hacen que el lector se sienta inmerso en cada escena, mezcla de ficción y realidad como lo hacen los mejores. A pesar de que en Los Genios, todo ese conjunto que yo leí de Los Genios, me lleva a una reflexión. No solo son dos genios, García Márquez y Vargas Llosa, sino también Jaime Bein. Gracias.